¡Suscríbete! 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 Bombi GB de nuevo en este juego, se ha aparecido en este juego, se ha aparecido en el juego. Se ha aparecido en el bloqueo de la pantalla, se ha aparecido en el bloqueo de la pantalla, y se ha aparecido en un nuevo idea. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Galaxian! ¡Suscríbete al canal! 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 Alive. Alive. Battle of Staten. Space is planet. Subtitle went. Subtitle went. Subtitle went. DIG DAG 土の中を掘り進み、モンスターを退治するコミカルなゲーム。 ポンプでモンスターをパンクさせる面白さが人気を呼びましたが、 むしろ岩を落として敵を押しつぶすパズル的な要素が高く評価されています。 このゲームのヒットにより、全国のゲームセンターでは女性客の姿も珍しいものではなくなりました。 次回予告 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 次回予告